MISIÓN DE INFILTRACIÓN Sospechamos que lo van siguiendo Comienza la acción, todo el mundo en marcha 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El ataque! ¡Suscríbete! 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 ¡Enviad refuerzos! ¡Suscríbete! 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 Demasiado fácil ¡Jajajaja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ha completado su entrenamiento ahora utilice este artefacto para llegar a estambul un billete de avión ingenioso espero que regrese usted con todo mi equipo además de con la lector en perfecto estado se lo traeré de vuelta desde rusia con amor y ah 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 ah